¿No te consideras una corcholata más? Yo creo que es muy desafortunado el término. Yo le tengo mucho cariño, mucho respeto, admiración al compañero presidente, pero creo que ahí fue desafortunado. Son compañeros y compañeras de primera, extraordinarios, y este término es despectivo, es peyorativo, o por lo menos así lo usa la gente. Yo soy un hombre libre que aspiro a ser el relevo del compañero presidente López Obrador, y además se las voy a ganar. Me han estado subestimando como subestiman al pueblo. Vamos muy bien, vamos muy bien. Yo les digo, nadie va a decir de los que aspiran que va a perder. Sería un absurdo, pero van bien las cosas.